Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo. Si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Atención la romana, la Policía Nacional activa la búsqueda de hombre acusado de ultimar a otro por alegado conflicto en Villahermosa. La romana, cañaveral informativo donde no para la zafra. La romana RD. La Policía Nacional informó este martes que activó la búsqueda y captura de un hombre acusado de ultimar a otro, de varios disparos, hecho ocurrido en el sector Picapiedra del municipio Villahermosa, presuntamente por una deuda. La víctima fue identificada como Ramón Nicolás Cruz Fiudi A. Rufino, quien tenía residencia en la calle principal del sector La Lechosa de la indicada demarcación, mientras que su agresor solo fue identificado por el apodo de Chelo. Según el informe preliminar, Chelo interceptó a la Rufino cuando éste realizaba un acarreo en el sector Picapiedra exigiéndole un pago de un dinero. En esas circunstancias se enfrascaron en una discusión donde resultó muerto Rufino, mientras que Chelo logró escapar luego de cometer el hecho. En la escena del crimen las autoridades hallaron cuatro casquillos calibre 9 milímetros. La Policía Nacional exhortó al presunto agresor entregarse por la vía que considere, a fin de que responda por el hecho. Presidente Luis Abinader hablará el próximo 16 de agosto desde Santiago, Santiago. El presidente Luis Abinader cumplirá el próximo 16 de agosto, día de la restauración de la República dos años frente al gobierno, y lo hará desde Santiago, en una alocución que se difundirá por radio y televisión a toda la nación. La información fue ofrecida por la gobernadora provincial, Rosa Santos, quien indicó que es la primera vez en la historia republicana que un mandatario se dirige a la nación fuera de él, Palacio Nacional. Santos dijo que el presidente Luis Abinader se dirigirá a toda la nación para rendir cuentas de las obras de su gobierno. El mensaje será ofrecido desde las escalinatas del Monumento a los Héroes de la Restauración. En cuanto a las obras que se realizan en la provincia, la representante del Poder Ejecutivo informó que avanzan a ritmo acelerado el teleférico, el monorriel, así como decenas de apartamentos que son levantados en las comunidades de Hato del Yaque, la Barranquita y los Salados. Indicó que agilizan los trabajos viales de la avenida de Circunvalación Sur y resaltó las labores que vienen, realizando la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago, Coraazán, para resolver problemas de aguas potables y residuales. En cuanto a la visita del presidente Luis Abinader, explicó que primero estará en los actos con motivo del aniversario de la restauración en el Monumento de Capotillo, donde habrá un desfile militar. Gracias.